Tiempo Tiempo que paso solo y solo que paso el tiempo Ya me acostumbré a tu rechazo pero a la vez extraño Días grises de lágrimas Chubro al cesante que lastima y yo me quiero No, no, no Acaso es tan difícil vivir Alejarme y pude respirar Te dijeron que llegar a tu corazón era más difícil Que vivir sin oxígeno No le escribí y dejé todo atrás Sin ver las consecuencias de no poder estar con vos De simplemente ser alguien más De ser alguien más Vi las estrellas salir de día Imaginé todo un mundo diferente Pero vivo la realidad y caigo Tiempo que paso solo Y siento el dolor Y siento el dolor Te dijeron Te dijeron Te dijeron Te dijeron No, no, no No, no, no